de los volcanes más importantes de nuestro país. Se habla de que la actividad se encuentra entre los parámetros normales. El 2020 ha tenido la característica de ser un año con acontecimientos pandémicos y naturales importantes, como lo ha sido la constante actividad volcánica que ha sido monitoreada por los expertos en el tiempo. Esta vez, los cielos despejados hicieron evidente la fase de desgasificación de los volcanes de Fuego y Pacaya. Según el Departamento de Vulcanología del Insibume, la actividad está dentro de los parámetros de la normalidad. Sin embargo, las condiciones climáticas favorecen a que este tipo de fenómeno sea más notable y no es necesario emitir boletines de alerta al ser parte de la desgasificación normal que sufren los colosos.